¿Qué tal amigos de Domingo Siete? Nos encontramos aquí en la 9 y 9 Donde hace aproximadamente unos minutos Pues un masculino Pues hiere a su madre Obviamente La apuñala Varias apuñaladas En lo que es ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Nos encontramos en la calle nuevo Lo que es en el estómago Donde Pues esta persona Pues a lo mejor En una discusión con su mamá Pues la agrede Y la agrede con Un arma blanca Pues obviamente Pues con varios Varias heridas Desafortunadamente Tuvo que intervenir La policía ya que El individuo no le permitía El acceso A los paramédicos Y Pues Tengo que llegar A la amenaza de la pública Para que dejaran Pues pasar A Los paramédicos En un momento dado Para hacer Los primeros auxilios Hasta esta mujer Ya fue trasladado En mosocomio Ya fue trasladado En mosocomio Pues ya está Coronada la zona Por parte de seguridad Pública Como se puede ver Nos encontramos aquí En la nueve oriente 909 Donde pues este Individuo Que también ya fue trasladado A seguridad pública Pues fue 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 Quien hirió A su mamá De varias Varias Pues Apuñaladas Apuñaladas En el estómago Y Pues Está entre La vida y la muerte La señora Acordémonos que No tanto es Lo que entre Sino cuando sale Cuanto corta Una Pues una navaja De este tipo O un cuchillo O lo mismo Ya está Coronada parte De Lo que es Esta zona La entrada De la casa Porque obviamente Fue dentro de la casa El individuo No permitía Que paramédicos De Cruz Roja Ingresaran Para darle Los primeros auxilios A la A la mujer Y Pues desafortunadamente Cerraba la puerta Tuvo que llegar Pues seguridad pública Para que ellos pudieran En un momento dado O sea Ser válido Que pudiera entrar Cruz Roja Para que pudiera atender A la mujer Pero bueno Esto es lo que pasó En este lugar Bueno Pues ahí se ve Parte de la sangre En la puerta Es donde Pues ahí quedó La señora Ahí quedó La señora Tirada Para que Elementos De Cruz Roja Pudieran Llegar Y Pudieran Y pudieran Darle los primeros auxilios Pero lo mismo Se encuentran A la nave Oriente 909 Y Pues aquí Ya está Coronada La zona Solamente Falta Que llegue La policía Perdón Bueno pues ya Nada más están En la espera De la policía Científica Lo cual Estaría En un momento Dado Pues recabando Más información De lo que acaba De pasar En estos momentos A la gente Que pues está No están Si apenas A recapitular Pues un masculino Llega a su Mamá O progenitora Varias Puñaladas En el estómago Aquí En la nave Oriente 909 Es en la puerta En la parte de abajo Bueno ya la cerraron Se puede ver un charco Grande De sangre El cual pues Obviamente Pues es lo que Estaba pasando Esa es mi mamá Es mi mamá Bueno pues ya empiezan A llegar Más familiares Bueno lo mismo Ya está Acordonada la zona En la entrada Pues hay un charco De sangre Y ya Empieza el ritmo Emático Empieza A salir De la puerta Entonces Bueno lo mismo Llegó un momento En el que esta persona Este masculino No permitía Que entraran A atender a la señora Llegó seguridad pública Y pues tuvieron que asegurar Al agresor Para que Ruroja Pudiera entrar A atender A esta mujer Al parecer Siguen llegando Familiares Pues obviamente Al saber La noticia La señora Se debata Entre la vida Y la muerte Ahí se puede ver La mancha De sangre Ya así es Como se está Llevando Esta mañana Una mañana Trágica La señora Se debata Entre la vida Y la muerte Al parecer Según lo que podemos Investigar Pues esta persona Actuó Con dos cuchillos Los cuales Pues obviamente Fueron impactados Hacia la mujer En el estómago Hay una gran mancha Mática Un charcomático De sangre El cual Pues nos da a entender Que ha perdido Demasiada sangre Pues esto es lo que Está pasando En estos momentos Esta mañana Trágica Estamos ubicados Aquí Sobre La 9 Oriente 909 Y esto Pues desafortunadamente Pues un hecho Trágico Un hijo Que pierde Los estribos Y apuñala A su propia madre Pero bueno Pequeña Emotia Pues ya Ya fue atendido Ya fue llevado A un mosocomio El El agresor También ya fue llevado A seguridad pública Y La cuestión Fue esa ¿No? Que como pues es Propiedad privada Al principio No permitía Que entraran A cualquier persona A atenderlo Tuvieron que llamar A elementos De seguridad pública Para poder Pues Controlar Al agresor Y llevarlo A seguridad pública Y ellos pudieran Atender A la mujer Bueno Bueno con esta Imagen Nos dejamos Vamos más adelante En otro lugar Son Rebustidos Las gracias Muy buenos días No permitía Gracias.